Hola niños y niñas, hoy les voy a leer un libro de un perrito que le gusta jugar con diferentes tipos de pelotas. El libro se llama Richie juega con pelotas, escrito por mí, la maestra Cos. A Richie le gusta jugar con pelotas, ¿cuál será su favorita? Richie juega con una pelota de béisbol, no es mi favorita. Richie juega con una pelota de baloncesto, no es mi favorita. Richie juega con una pelota de vólibol, no es mi favorita. Richie juega con una pelota de fútbol, no es mi favorita. Richie juega con una pelota de fútbol americano, no es mi favorita. Richie juega con un oso con patas de pelota, no es mi favorita. Richie juega con una pelota de tenis, sí es mi favorita. Richie juega con una pelota de fútbol, no es mi favorita. Richie juega con una pelota de fútbol. Richie, pásala. Pásala Richie, pásala. ¿O será Richie? ¿O será Richie? Richie. Richi 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 Pasa Eh, no busca �� Richi Richi Pasa la pelota Pasa 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 ¡Gracias!